El viaje de la presidenta Lina Boluarte a la Asamblea de las Naciones Unidas era para buscar legitimación internacional. Ahora estamos conectados con Juan Belit, internacionalista, con el que siempre es un gusto conversar. Juan, muy buenos días. El gusto es para mí, Nicolás. Buenos días y encantado de estar en tu programa. Juan, ¿cuál es tu opinión sobre el viaje de Lina Boluarte, el impacto real que ha tenido y sobre los incidentes que han ocurrido? En particular uno de ellos, donde había una reunión supuestamente para inversionistas y de repente gente empezó a gritarle Lina Asesina y se armó ahí una cosa desagradable. Bueno, ciertamente el viaje de la presidenta Lina Boluarte a la Asamblea de las Naciones Unidas era para buscar legitimación internacional que ella siente que no la tiene. Tendríamos que empezar por ese suerte de principio. Freud tenía una frase, y discúlpame que un poco te sustraigo del tema. Freud decía que desde el momento que un hombre insultó a otro hombre en las épocas primitivas, se iniciaron las relaciones civilizadas. Es decir, no se apeló al mazo ni a la piedra. Y precisamente ahora se ha querido buscar esta suerte de mecanismo para establecer una especie de normalidad en las relaciones que tiene el Perú. Y digo esto porque la señora presidenta Lina Boluarte dio un discurso que estaba muy bien planteado, muy bien estructurado, abordó temas muy importantes, pero los temas que son sustanciales para el Perú y para el escenario internacional no fueron suficientemente esclarecidos. Es decir, temas como la violación a los derechos humanos, que por otro lado era la misma Naciones Unidas la que nos la había cuestionado y que los hace muy pocos días, cerca de ocho o nueve embajadas, entre las cuales estaba Estados Unidos, estaba Reino Unido, estaba Francia, estaba Canadá, Australia, Argentina, etcétera, etcétera. Habían puesto en tela de juicio la separación de poderes que se daba en el Perú. Estos temas no habían sido suficientemente esclarecidos y abordados por la señora presidenta. Digo por esto que ha tenido sus luces y sus sombras. Pero hay otra cosa, mi estimado Nicolás, de que una de las razones principales por las cuales va un presidente a la Asamblea General es para hacer contactos con otros actores políticos. Con los que ha hecho contacto la presidenta Lina Boluarte han sido solamente dos. El presidente de Paraguay, que en sí está buscando legitimación, o sea, nosotros le hemos dado la legitimación internacional al presidente Santiago Peña, que hace exactamente un mes y una semana ha asumido la presidencia. Y con el presidente Noris de Chile, que sin lugar a dudas tenemos una deuda nosotros. Somos acreedores a que ellos hayan utilizado sus buenos oficios para que nosotros podamos entonces tener otra vez la alianza del Pacífico. Decimos esto porque este ha sido el escenario de la comunidad internacional en la cual se ha desplazado el Perú. Pero ciertamente, como tú has dicho, en las últimas horas hubieron incidentes que se suscitaron en Nueva York. En una de ellas fue cuando convocaba a los empresarios y convocaba a los financieros internacionales a que vengan al Perú. Pero ciertamente también lo que dice Lina Boluarte verdaderamente es un plus que tiene el Perú. No tiene inflación, no tiene devaluación, tiene una mejor posición económica en comparación con los otros países. Entonces, pero, y siempre hay un pero en toda fuente de fruta, como decía Palma, pero el Perú no es un Estado de derecho hasta que no se investigue los muertos de las marchas que se han dado. Y esta es una flaqueza que desgraciadamente tiene nuestro país. Ahora, hubo dos, lo que preocupó fue un poco la respuesta de Lina Boluarte frente a esto, diciendo que esta es gente pagada para que haga este tipo de show. Pero yo creo que hubo un problema más serio, que es el anuncio que hizo la presidencia de la República en el sentido de que se había producido una reunión entre Lina Boluarte y Joe Biden. Y nunca ocurrió esa reunión, ¿no? Fue uno de esos saludos. O sea, en realidad Lina Boluarte, como otros presidentes, saludaron al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero reunión no hubo. Exactamente. Eso es una vergüenza para el país. Eso sí es una vergüenza. Es una actitud que la crítica la recibe la presidenta, pero la responsabilidad es de la delegación peruana ante las Naciones Unidas, que no había hecho las coordinaciones suficientes y necesarias para que la presidenta haga los contactos. Yo quiero más o menos entender que nuestro embajador en Naciones Unidas, el doctor García Tomás, tenía muy pocos días de haber llegado y no había tenido todavía el tiempo para hacer el lobby, para hacer los contactos necesarios. Pudo haber utilizado otros mecanismos y otras instrucciones. Y me refiero especialmente a haber traído gente de Washington, donde está nuestra embajada, y donde hay muchos profesionales expertos en estos temas. Pudo haber traído gente de la delegación del Perú ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, y ellos haberles ayudado. Y ese bloque de los ocho o nueve diplomáticos que hay en nuestra embajada, con los otros ocho o nueve que podría traer, facilitarle el contacto, movilizarse, hacer un poco de ingeniería política. Y en sí ha sido una debilidad que ha mostrado nuestra delegación y nuestro país. Pero más aún, el hecho de que el Perú no haya hecho estos contactos, es por supuesto esa responsabilidad, pero también es una muestra de un aislamiento internacional que tenemos. Es decir, el Perú está aislamado, el Perú está distante de Colombia, el Perú está distante de México, el Perú está distante de algunos países. Nosotros hemos tenido, como te digo, no te digo la audacia, sino la irresponsabilidad, hace muy poco tiempo, creo que hace un año o año y medio, que un presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Perú pidió invadir Bolivia para tomar un territorio prendario. Alguien puede imaginarse en su sano juicio que se puede hacer una cosa de esa envergadura. Alguien puede imaginar que un congresista pide romper relaciones diplomáticas con los ocho países que han firmado este comunicado pidiéndole la separación de poderes y respeto a la democracia. Es decir, vamos a romper relaciones con Estados Unidos. Sí, pues. Sí, te escuchamos, Juan. Perdón. Sí. Sí. Te digo, eso es una cosa inaudita. Yo creo, Juan, que deberíamos sentarnos. Yo te quiero invitar la próxima semana para hacer una evaluación digamos más fina de nuestro real contexto internacional, ¿no? De cómo estamos realmente en el contexto y cómo estamos siendo vistos. Y como tú dices, esto es solo una señal de lo que nos está pasando. Estamos aislados. Muchas gracias a Juan Belit. Gracias. Gracias.